Sol Serrano, estamos muy orgullosos por este premio, por este merecido premio. Sabemos que eres la primera mujer que lo obtiene, pero no fue por eso que tú te ganaste este premio, sino que fue por toda tu gran obra, por tu gran aporte al desarrollo de la historiografía en Chile y en el mundo. Es también, yo creo, tu premio un muy buen camino para señalarle también a las futuras generaciones de mujeres historiadoras y también de los hombres historiadores. Yo creo que es un camino que muchos van a seguir, la historia va a seguir estando presente en nuestra universidad, en nuestro país. Chile es un país de historiadores más allá del lugar común y yo creo que de ahora en adelante en nuestra universidad, en nuestra facultad y en nuestro instituto de historia, la verdad es que contar contigo va a seguir siendo un privilegio aún mayor.